¡Cantando! La vida es más feliz así, cantando en vez de llorar La primera vez que vi, a una chica la seguí ¡Cantando! Y cuando se me entregó, todo me salió mejor ¡Cantando! Hasta en esa situación hice mejor el amor ¡Cantando! Por eso no me extrañó que al decirme adiós se fue encantada Amar es más feliz así, cantando en vez de llorar Los hombres van a luchar en la guerra y en la paz ¡Cantando! Por la flor de tu fusil la victoria llegará ¡Cantando! Todo el mundo cree en Dios con distinta religión ¡Cantando! Cada cual con su opinión hace su revolución ¡Cantando! 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 Y a la flor de tuve con el amor Lo esperan con una flor amarilla Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila El amarillo del sol iluminaba la esquina Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus mares amarillas No te apures, no detengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho Te olvides que la vida casi nunca está dormida Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Montt Gracias, Flavio Romántico, chicos Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié me decía soñar No era rara verla en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Qué linda el libro Era una buena idea que vamos a sugerir Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminables siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al revés al suspirar Se equivocaron ahí Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirás Que no hay vida después de mí Quiero envolverme en tus brazos Que no te quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quién tú eres Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Qué mal que canto Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nanana Este nanana me confunde Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Qué desastre Qué desastre Qué desastre